No solo la excepción, porque esta violencia se exacerba, sobre todo cuando llegamos secretarias generales, como fue el caso de mi experiencia de secretaria general del sindicato independiente, de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, es lo que significa situado, del 2016 al 2018, pero como llegamos con una planilla independiente, mi planilla se llamaba De Base a Base, generó una serie de movimientos, de cuestiones de poder, de política en esta organización sindical, que pues desde que se instituyó también se dijo independiente, democrática, y que sin embargo, como gran parte de los sindicatos de nuestro país, pues ha sufrido procesos de descomposición de los políticos sociales muy fuertes, y que en muchas ocasiones la gente no da crédito que en un sindicato universitario se vivan formas de violencia terribles, porque sí son terribles las formas que se vivan de violencia, y que en su momento lo que pretendíamos era erradicar dinámicas de corrupción, pactos de impunidad patriarcales, sobre todo entre hombres, que se daban los relevos, que siempre fueron un poquito difíciles, pero ya en los últimos años realmente son violentos los cambios de gestión a gestión. Las gestiones se necesitan durante dos años, y cada dos años tiembla el sindicato porque tiene una crisis muy fuerte, y particularmente contra las mujeres, un ejercicio de violencia de sometimiento muy fuerte, pero de sometimiento no. Entonces, eso es algo que también les quiero compartir, por lo que me pareció muy pertinente y muy importante este libro de la autora de Claudia, porque creo que en ningún libro se está recogiendo esta violencia contra las mujeres, que es una violencia política, pero también es una violencia psicológica, verbal, incluso hasta física se llegará. Entonces, pues sí, nosotros ponemos parte de esa experiencia. Lo que mencionaría es que si consideramos, como de algún modo los dos textos están comprendiendo que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, o que cualquier acción u omisión basado en su género que les cause daño, sufrimiento, pues de lo que ya mencionamos, o actos abusivos de poder o omisión intencional dirigidos a dominar, a someter, a controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, como se menciona en la Convención de Belén do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluso como se llega a mencionar también en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, que también tienen las capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección, o toda violencia que tiene como objeto menoscabar o anular los derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, o que se encamina a promover la renuncia al cargo o función que ejerce o postula la mujer, objeto de esa violencia. Bueno, si nosotros consideramos todo eso… Y por cierto, yo creo que lo aquí… Perdón, 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 déjame… Si nosotros consideramos todo eso, pues yo nada más quisiera que escucháramos este audio. Se ofrece una disculpa de antemano por las palabras antisonantes que van a escuchar y se pide tolerancia al respecto en la medida en que esas expresiones constituyen un testimonio de los actos de violencia hacia una secretaria general. Y por cierto, yo creo que la PINC y Rosana agarró la sala de juntas hoy para ayudarnos a nosotros, porque ya saben que respectivamente que martes y jueves estamos nosotros sesionando entonces la fija de la chingada, que nos hizo ganar la sala, pero no contaron que no vamos a eso. Entonces, repito, en todo el mes hicieron pendejos los del comité ejecutivo, ya. Pero, ¿dónde irees? Afortunadamente, hoy no pudimos reunirnos y yo sí considero una cosa muy pertinente. Creo que la vigilancia, Claudia ya no está facultada para poder hacer esa chamba. Y si les tengo la chamba, Rosana, que se seca de la chingada, no va a sacar la toma de nota de los rebuscados. ¿Se acuerdan que es lo que quiere esta venga? No es que firmen los cheques, sino que ella quiere que le den el poder absoluto de los dineros de su plato. Entonces, yo creo que ya mejor... Bueno, 59 segundos nada más es. El audio dura más de 20 minutos, con una serie de descalificaciones en ese tono en general. Es un audio que compartió un mismo miembro de la CABEF, quien se expresa ahí, es el presidente de lo que sería en otros sindicatos la Comisión de Honor y Justicia, que es lo más grave. En el caso del sindicato del CITUAM se llama CABEF, que es Comisión de Evaluación, Vigilancia y Fiscalización y demás. Él es el presidente de esa comisión, que todo el tiempo estuvo actuando en gestión de dos años y que fue promotor, justamente como ustedes lo escuchan, el audio es mucho más largo, de discursos de odio, de promoción de la desconfianza, de adjudicación y en ese sentido difamaciones respecto a cuál era el propósito de estar uno ahí. Y que tenía que ver con lo que ya mencionamos al principio, erradicar la corrupción, terminar con los pactos de impunidad patriarcales, o sea, una serie de cuestiones que nosotros planteamos en ese sentido. Y que en ese sentido recojo un testimonio un poquito más fuerte y vivido de lo que es la violencia en un sindicato universitario, quiero hacer el hincapié, porque no es cualquier sindicato, de una de las universidades más importantes de este país, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estamos hoy en esta Casa de Cultura. Bueno, todo esto nos remite y ahorita voy a mencionar en qué terminó la historia, qué es lo que, de acuerdo también al texto, se recomienda hacer en estos casos porque fuimos personas que experimentamos todo este tipo de agresiones, de violencia, de golpes, todo el tipo político. De por sí la gestión sindical es muy intensa, porque acuérdense que tenemos agenda laboral, revisiones salariales, revisiones contractuales, toda la administración de prestaciones, pero aparte de todo esto, era estar viviendo el día a día con este golpeteo, con estas expresiones. Y también con mucha información que se corría y que ahorita, por fortuna, yo creo que el hecho de ya contar con celulares que nos permiten estar en tiempo real, incluso enterarnos de qué pasa en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones, pues sí ayuda mucho. En su momento no está, bueno, en el 2016 no todos los trabajadores, la mayoría tenía la celular, pero no todos, y no nos daba tiempo a veces ni hacer videítos como para estar informando. Lo hicimos en su momento, pero no lo suficiente como la mañanera, que yo creo que tiene un sentido en este país, porque justamente es contrarrestar toda esta desinformación o estas falsas noticias que se van a generar en que terminó esta historia, que dejo ahí apuntada, para que también vean que hubo un bonito y un feo final en este sentido de lo que pasó en el sindicato. Sí, pero respecto a esto, sí, lo que yo nada más considero es que es importante que en esta interpretación de por qué se da la violencia, más allá de los estereotipos, más allá de las cuestiones que podríamos llamar propiamente elementos de psicología social, de imaginarios colectivos, hay un trasfondo que no podemos desconocer que son todas las estructuras de poder, tanto en los sindicatos como en general en los gobiernos y en este país en general, porque creo que a partir de una lectura, y eso es en gran medida lo que me permitió sobrevivir en el sindicato, de una lectura política y sociológica, yo entendía muy bien que los golpes no eran hacia Rosana en particular, era hacia la mujer que estaba al frente del sindicato, que estaba moviendo todas las dinámicas de corrupción que se estaban dando en el sindicato y que se estaban ordenando una serie de cuestiones fundamentales como es la administración de plazas de trabajadores administrativos, como son las cuotas sindicales que se administran en un sindicato, como son también las prestaciones que se administran vía contrato colectivo, los dineros que llegan tanto del erario público porque son presupuestos del PEF, del presupuesto de la federación que llegan también vía prestaciones al sindicato y eso es lo que estaba detrás. Creo que todo ese tipo de interpretaciones más sociológicas, más políticas nos permiten en su momento entender por qué se da la violencia contra la mujer, creo que la mujer en este caso les representa a gran parte de los sindicalistas como una especie de eslabón débil, que no lo somos creo en el fondo, para nada, pero por eso sí hay una especie de ensañamiento contra la mujer. Si ven del otro lado a un hombre igual que ellos, como que le miden un poquito, pero si ven a una mujer, creo que son particularmente rusos. Entonces, ¿qué me permitió? Les decía, y que lo retomo también, bueno, sí entender que hay estereotipos, se dieron muchos estereotipos porque se dan muchas clases de difamaciones, ¿no? Es mujer, no tiene hijos, es atea, o sea, todo eso cuenta según para ellos, ¿no? Entonces, vive, en ese momento, vive sola, o sea, todo eso se va generando estereotipos muy, muy, muy carijos, donde no nos ven como mujeres profesionistas, que elegimos no tener hijos, que elegimos nuestra religión o no religión, que elegimos una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, sí fue muy importante, pues, hacer una lectura, sí, de la psicología social, pero también de la sociología y, en este sentido, de la política. A mí me sirvieron muchos, muchos autores como Carlos Marx, Gramsci, ¿no? Este, Althusser en su momento, para entender qué estaba pasando ahí, ¿no? Porque si nos revictimizan, me decían algunos de sus compañeros, oye, ¿qué tienes que los has puesto así, no? ¿Qué, qué, qué? Y no, insisto, no era, o sea, era lo que significaba estar representados por una mujer, pero los trabajadores así votaron, ¿no? Ganamos las elecciones, nos reconocieron, pero siempre nos quieren de alguna manera, este, inmovilizar, ¿no? Que renunciemos. De hecho, se hizo un congreso en el que hubo toda una organización para que en su momento, este, fuéramos destituidos. Por fortuna, los delegados, después de un análisis, de darles datos, información, ya de cara a cara, ¿no?, directa, votaron que no nos iban a destituir, ¿no? Pero había toda una organización al respecto. Entonces, yo creo que hay que hacer una lectura sociológica, que es lo que me parece que habría que, este, avanzar en estos textos, ¿no?, este, cuestionar la normalización con los mecanismos que les refiero respecto a, bueno, de hecho, intentaron falsar nuestro sindicato, tomar acciones contundentes como denunciar todo esto. Yo traigo ahí una carpetita con toda una serie de denuncias que se hicieron ante las distintas instancias, ¿no?, con la PRED, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, todo lo que veíamos como actos de corrupción, ¿no?, por ejemplo, no querer dar facturas de las compras de juguetes para Reyes, ¿no?, para el día de los Reyes, todo esto se tuvo que denunciar porque era dinero público y no nos podíamos prestar a esta simulación y a esta dinámica donde no se justifican y donde sí hay una serie de brigones en los sindicatos, lamentablemente, que ya están muy adaptados a los operantes y donde en su momento, pues ya siempre le mochan un poquito al presupuesto, ¿verdad?, cuando van a hacer este tipo de cosas. Entonces, creo que también es importante compartir la experiencia, como se hace aquí en algunas menciones que se dan una serie de testimonios por parte de las trabajadoras. y también, pues sí, cuidar mucho la salud mental, física, los valores, los principios, las metas que tenemos como representantes en un sindicato, como profesionistas y como que de alguna manera, pues por todos los testimonios que aquí se dan, se muestra que es lo que finalmente permite que la mujer resista en estos espacios, ¿no? ¿En qué terminó la historia? Nada más para cerrar el punto que mencionábamos, terminó en que yo completé mi gestión, yo me quedé en los dos años, como era debido, porque fui elegida por dos años, ganó un líder corrupto después de mí, lamentablemente, y ahí hay que también ver qué pasa en la cabeza de los trabajadores, porque hicimos un esfuerzo tan fuerte para erradicar, gana otra vez un líder corrupto que apenas hace unos meses nos deja el sindicato encadenado, se roba las computadoras, todas las carpetas, el archivo histórico, tanto del sindicato como de todo el trabajo de las distintas carteras, fueron destituidas estas personas, es cuando les digo a los compañeros que siempre los sindicatos a veces me generan sentimientos encontrados, porque al final sí fueron destituidos la gente de esta comisión de honor y justicia llamada CABE, en el situado, y sigue pues en una crisis mi sindicato, porque la UAM y el sindicato tiene protocolos contra la violencia bien establecidos, sí hay un protocolo de la UAM que no funciona, que les ha servido a la UAM para despedir a académicos y administrativos bajo pretextos de violencia o de acoso o de hostigamiento, cuando no está preparada nuestra institución ni tiene las instancias para hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es muy importante, yo no soy comentarista, hasta donde yo entiendo no me invitaron a comentar propiamente el texto, aunque traigo mis comentarios en algún momento se da la oportunidad, pero sí quise mencionar lo importante de esta fecha, 25 de noviembre, por lo que significa en casos muy específicos como los que estamos trayendo aquí a la mesa y porque hay muchas compañeras sindicalistas y trabajadoras y mujeres en general que están viviendo en este momento situaciones de violencia y por las cuales hay que hacer cosas como las que hace la Fundación, como las que escribió Claudia y como las van a comentar las otras compañeras. Muchas gracias. 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 Gracias.